Por fin el día de hoy se ha completado el elenco oficial que protagonizará esta nueva cinta de los Power Rangers, además de también haberse revelado nueva información referente al film, la cual les recopilamos aquí de manera rápida. 1. Hace días salió rumor que decía que los personajes principales tendrían otros nombres y que no serían los ya conocidos Jason, Kimberly Trini, Zack y Billy, pero esto quedó descartado tras publicarse la confirmación de los nombres mediante la cuenta de Twitter de la película. 2. El elenco que protagonizará la película será el siguiente. Como el Ranger rojo, Dacher Montgomery. Como el Ranger amarillo, Becky Gómez. Como el Ranger negro, Ludie Lynn. Como el Ranger azul, R.J. Siler. Y como la Ranger rosa, Naomi Scott. 3. El presupuesto que tendrá el film será de solo 30 millones de dólares. Claro, esto aún es un rumor y realmente podría tener mucho más presupuesto, pero de querer seguir con esta línea económica, desde ya podemos esperar una cinta más que modesta. Y es que la primera película de estos personajes costó mucho más que esto. 4. Al parecer la película realmente sí tendrá toques de reinicio, y no como se mencionaba hace tiempo, que decía que sería una entrega totalmente nueva, solo retomando algunos conceptos. Aparte de esto, también se confirmó el título oficial, el cual será simplemente Savant's Power Rangers. 5. Hasta ahora la fecha de salida sigue confirmada para el 13 de enero del 2017, teniendo como director a Dean Israelit. Por ahora termina aquí la info, nos vemos en la próxima entrega. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!